hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos encontramos ahora sí ahora sí arrancando para visitar el nuevo continente inazuma el continente que se presentó en la versión 2.0 de genshin impact que salió más o menos el 21 de julio si no estoy mal y pues éste este continente era era lo más esperado por el momento aunque hubieron eventos muy chéveres muy muy divertidos pero mucha gente ya estaba con las ganas de conocer de entrar a este nuevo continente entonces pues vamos con veidú y a iniciar nuestro viaje ojo al parche al final estáis aquí durante todos estos años ni las tempestades lograron retrasar a la flota crux meridian si no se trata si no se tratara de vos ya habría zarpado mis disculpas capitana jaja no hagáis caso a mis hechanzas llegáis justo a tiempo la tripulación acaba de terminar con los últimos preparativos ahora que estamos todos zarpamos hacia la tierra rodeada de tormentas y tempestades nación de la eternidad le vendan clas wow genial yo vi por ahí un meme de este vídeo donde ponían era la música de de que a mí de la kazuha la canción de piratas del caribe que por cierto es una canción muy buena jaja y abeidú listo empezó el viaje amigos míos esto genial a mí me gustan mucho las escenas los los vídeos que hacen en este juego porque siempre son muy buenos muy bien hechos tras atravesar la tempestad el alcohol finalmente arriba a puerto dios mío llegamos por fin wow qué belleza del lugar qué bonito efectivamente tiene una una bastante similitud con el japón feudal las construcciones todo ay por fin hemos llegado y quién es este este no es de allá o sí qué tal están y este men qué por fin están aquí me ha hecho esperar capitana wow toma se llama este man va a ser jugable y él parece que tenemos un par de polizones o debería decir invitadas oye podéis echarle la culpa a vuestras poderosas podéis echarle la culpa a vuestra poderosa chogun las tempestades que rodean inazuma son incluso más fieras que antes aunque la flota estaba a la altura del desafío el tiempo inclemente causó algún retraso ahora dejad que os presente este es toma un socio comercial al que he conocido recientemente jeh tenía muchas ganas de conocerlas toma estas son no hay necesidad de presentaciones su reputación las precede parece que ni los mares agitados pueden contener los rumores sobre las hazañas de estas forasteras es un placer toma me alegra oír eso jeje jeje si tenéis suerte esto resultará conveniente fidelina toma lleva muchos años en ritú podría decirse que es la persona a la que acudir para cualquier asunto si tenéis cualquier problema hablad con él pero si intenta engañaros me encargaré de él personalmente la próxima vez que venga no sé toma me hace pensar un poco en no va a ir ajá no hay de qué preocuparse estoy seguro de que nos llevaremos muy bien en este caso me marcharé ya a fin de cuentas llevo a un fugitivo en mi navío no querría que me pillarán con las velas bajadas un fugitivo es cierto kazuha hasta la próxima viajera no olvides dar lo mejor de vos misma cualesquiera que sean las tempestades a las que os enfrentéis en Inazuma pues no habrá ningún problema buen viaje capitana Beidou adiós no me dejen solo aquí en un país donde no conozco a nadie bueno lo primero es lo primero ahora debemos ir al puesto fronterizo para que le registren Paimon pensaba que teníamos que mantener un perfil bajo vamos a entregarnos directamente al gobierno jaja no subestimen el alcance del decreto de cierre de fronteras no podrían evadir las inspecciones ni aunque lo intenten así que debemos seguir las reglas del juego aunque las adaptemos un poco está bien bueno lo bueno es que también no me pueden quitar visiones porque yo no tengo visión entonces pues vamos a ver que es lo que nos dicen que vayamos a hacer dice que vayamos al puesto fronterizo a registrarnos si es aquí no con kageyama es que hasta los nombres no muy japoneses hola por favor indiquen su nombre origen y el motivo de su visita oh excepto tu toma parece que ustedes son nuevas aquí eh todo en orden hagan el favor de proporcionar la información solicitada y también declaren cualquier mercancía que lleven o sea igual que un puerto ¿no? eh vinimos a comerciar con vino y minerales vinimos a buscar a mi hermano eh huy hijo de pucha cual digo la verdad no la mentira ah si actualmente solo la cámara de comercio internacional tiene autorización para importar y exportar mercancías ¿tienen sus permisos de comerciantes? eh lo lamento pero tendré que pedirles que aquí están sus documentos de entrada puedes inspeccionarlos ¿qué? ¿por qué no los sacaste antes? quería ver lo que decían discúlpenme ya veo de acuerdo sus papeles están en regla bienvenidas a Rito uff ¿a dónde vamos ahora? al buro de asuntos extranjeros aquí solo comprueban los permisos de entrada si quieren que hacen Rito tienen que seguir un proceso en el buro de asuntos extranjeros así que es muy estricto tal y como dice todo el mundo bueno tengan en cuenta que los habitantes de Inazuma llaman extrañas a las personas de cualquier otro lugar como la misma palabra sugiere los extraños no son especialmente bienvenidos en Inazuma con el decreto de cierre de fronteras en regla ni siquiera en Rito donde se han establecido una colonia de extranjeros wow seamos o no bienvenidos no tenemos otra opción jeje me gusta como piensas creo que los vamos a llevar bien vayamos al buro de asuntos extranjeros bueno ¿y dónde queda el burro? ve con toma al buro de asuntos extranjeros para hacer los trámites es una rama de triunviración de Inazuma es la responsabilidad del crecimiento de la gestión de riqueza de la nación ¿en serio? ¿no has oído hablar de ella? pues no mijo por eso estoy acá ¿no? uy por acá está alguien dueño de la tienda venga a ver si vende algo no por el momento mejor no no sé ni qué vende bueno vamos sigámosle sigámosle por aquí es doña Yurica ya completaron los trámites de ingreso ¿cierto? ¿quieren solicitar la residencia? ¿ambas? sí por favor bien la tarifa de trámite será de dos millones de moras ¿dos millones por una tarifa de trámite? ¿es en serio? así es un millón por solicitante lo que lo hace un total de dos millones no se preocupen soy buena con los números Paimon no estaba cuestionando tu habilidad matemática señorita estas son mis dos amigas míreme ¿no me reconoce? oh señor Toma es usted como muestra de cortesía lo reduciré a cuatrocientos mil moras en total vaya qué oferta digámosle que sí a ver qué pasa muchas gracias señorita Yurica pero como esto es solo una tarifa de trámite creo que seiscientas moras deberían recubrirlo si pago en su nombre también las invitaré a cenar ¿qué le parece? ¿seiscientas moras? no puede regatear así no hay problema en que baje el precio pero de acuerdo como usted se señor Toma lo anotaré muchas gracias ¿what? ¿así de fácil? ¿de dos millones a seiscientos moras? el buro de asuntos extranjeros procesa la solicitud de residencia ¿qué? ¿pasó de dos millones a seiscientos? la gente de aquí tiene problemas con su sentido de las finanzas creo que tiene que ver algo con más que el dinero jeje no es para tanto la tarifa de trámite es solo una expresión para algunas personas del buro de asuntos extranjeros las tarifas son dinero fácil así que es solo cuestión de cuánto dinero pueden ganar pero si un día un pobre comerciante forastero con más dinero que sentido común se queda atascado aquí y necesita solicitar la residencia entonces le sacarán toda la plata exacto en momentos como este tener un amigo local es realmente útil ¿nadie hace algo para oponerse? sí pero cuando eres un forastero en Inazuma lejos de casa bajo el hermetismo de la nación pues no hay muchas opciones lo más que pueden hacer los comerciantes extranjeros para cuidarse a sí mismos es mantenerse unidos o sea que por eso se creó esa como esa ¿esa qué? esa colonia de extranjeros así fue como surgió la cámara de comercio internacional ¿entonces una cámara de comercio establecida por y para forasteros? sí y además de promover los intereses comerciales la asociación brinda ayuda y soporte a los forasteros que intentan sobrevivir en RITU podría decirse que es una asociación dedicada tanto al desarrollo comercial como a las habilidades de supervivencia entonces como puede una forastera al parecer sobrevivir ya es un logro cuando eres un forastero en Nazuma ya veo así que ese es el verdadero propósito de su viaje si dado que son forasteros están apuntando muy alto claro ellas quieren conocer a la Shogun después de todo la Shogun Raiden es muy respetada y reverenciada en toda Inazuma es una deidad que reina en las alturas mientras que el resto de seres vivos la mira con asombro aún así tengo que encontrar la manera pero como iba a decir nada está escrito sobre piedra cuando se trata de tus encuentros en este mundo quien dice que no te encontrarás a la Shogun Raiden un día después del almuerzo ajá ¿de verdad crees que es posible? está bien seré franco con ustedes hay una forma de presentarlas ante la Shogun Raiden ¿en serio? vaya este intermediario está mejor conectado de lo que pensamos necesitaré todos los recursos que tengo a mi disposición pero es fácil sin embargo antes de eso las conexiones tienen un precio elevado ¿saben a lo que me refiero? un favor ajá ¿tú también? no, no, no cuando digo precio no estoy hablando de mora de hecho hay un costo real como tal es solo que si tanto lo desean primero tendrán que aceptar ayuda ayudar a otras personas a resolver algunos de sus problemas me gusta pensar en una solución para que todos estemos contentos es una regla personal para lidiar con situaciones como esta suena muy razonable para Paylon tú eres el intermediario así que tienes que intercambiar favores para que las demás personas estén en deuda contigo entonces ¿qué trabajo tienes para mí? ¿por qué me da la impresión de que me tomas por un estafador? en fin esta es la situación como mencioné anteriormente los miembros de la Cámara de Comercio Internacional luchan constantemente por sobrevivir en tiempos recientes las cosas parecen haberse vuelto más difíciles que nunca para ellos así que vayan a echar un ojo y vean si hay alguna forma en la que puedan ayudar el jefe de la asociación se llama Curiso y es buen amigo mío vayan a hablar con él que horas estaré esperando aquí pues a ver ¿dónde estará el Curi Curi Curiso? ah aquí uy sí es Curiso es como un extranjero pero no es tampoco de ni de los ni de Monstad ni de Lillio eh hola están buscando refugio en la Cámara de Comercio Internacional supongo que en el buro de asuntos extranjeros lastimos ¿cierto? mmm afortunadamente contábamos con un amigo oh es un alivio deben haber deben tener cuidado perderán todos sus ahorros de una vez escuchamos que la Cámara ha tenido algunas dificultades últimamente ¿es cierto? sí problemas por aquí y por allá obstáculos en cada esquina pero eso no es nada nuevo para nosotros el decreto de cierre de fronteras ciertamente hace las cosas difíciles para cualquiera que quiera venir de fuera pero esa no es la causa fundamental de nuestros problemas el cierre de fronteras puede restringir nuestras actividades comerciales pero en sí no impide que podamos disfrutar de una vida cómoda no lo que realmente nos está exprimiendo a los comerciantes forasteros son esas sanguijuelas de la Comisión Kaiju oh esa es una de las tres comisiones que supervisa todo en Ritú ¿cierto? así es imponen hasta imponen tasas astronómicas y regulaciones absurdas y eso no es lo peor recientemente emitieron un nuevo decreto fiscal que por alguna razón cambia por completo la forma en que pagamos nuestros impuestos solía ser en mora pero ahora es algo que se llama médula cristalizada ¿medula cristalizada? ¿qué es eso? algo de lo que la mayoría de nosotros en la Cámara tampoco había oído hablar antes hasta que salió el nuevo decreto eventualmente uno de los comerciantes en Rui Yu más antiguos recordó que una vez envió un lote a Senaya en su juventud entonces para pagar nuestros impuestos comenzamos una ardua búsqueda de la tal médula cristalizada pero descubrimos que solo creamos un problema aún mayor la creciente demanda del material hizo que el precio subiera cada vez más ahora solo hay un proveedor que lo tiene en existencia no podemos conseguirlo en ningún otro lugar ¿no es eso lo que llaman un monopolio? exactamente así que este proveedor sigue subiendo el precio y no tenemos más remedio que comprarle porque el decreto fiscal nos obliga a hacerlo es un círculo vicioso y en consecuencia nuestros impuestos pronto superarán nuestras ganancias y una vez que eso suceda pues si es absurdo intentamos comunicarnos directamente con la comisión pero esta es una nación donde los gritos de unos pocos comerciantes que batallan nunca se escucharán por encima del omnipresente rugido del trueno Fontaine este man no es ni de Mondstadt como les dije ni de Lillio es de Fontaine te extraño muchísimo en este momento suena duro realmente los están exprimiendo Fidelina ¿qué debemos hacer? y si intentamos negociar con la comisión Kaiju pero Kurisu es el jefe de la cámara e incluso él no ha tenido suerte además también somos forasteras cierto y además creo que este es el objetivo que buscan bueno podríamos intentar abordar el problema viéndolo desde otro ángulo ¿eres ese comerciante? he tratado con él en el pasado pero después de un tiempo dejó de contactarnos no tengo idea de dónde tiene la médula cristalizada ah claro al mismo al mismo que se las está vendiendo bueno ciertamente suena que está siendo injusto ¿cómo lo encontramos? ¿podemos hablar con él a ver si se le escapa algo? oye es una muy buena idea como no están afiliadas a la cámara y son más en Ritu quizá baje la guardia si mal no recuerdo nuestro punto de encuentro habitual con él es bajo un árbol junto a la costa en el distrito residencial quizá puedan encontrarlo allí entendido déjanoslo a nosotras pues bueno amigos yo creo que vamos a dejar hasta aquí para seguir como con estas historias de lo que está ocurriendo en Inazuma para empezar a ayudarle a los forasteros y a ver si nos dan la oportunidad de conocer a la chocó entonces pues dejemos hasta aquí el capítulo y nos vemos en la siguiente aventura aquí en Genshin Impact amigos míos hasta luego bye bye chau